Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Alex Álvarez, fisioterapeuta de la Clínica del Corredor, experto en prevención y tratamiento de las lesiones en el corredor. Hola, yo soy Albert Carrere, fisioterapeuta también de la Clínica del Corredor y experto en prevención y tratamiento de las lesiones en la carrera a pie. La cápsula formativa que os contamos hoy es como hacer una transición segura de un calzado maximalista a un calzado minimalista. La regla que vamos a utilizar es la regla de un minuto de más por entrenamiento. Puede ser que tengamos algunos corredores en que podemos progresar mucho más rápido, por contra hay algunos corredores que vamos a tener que ralentizar esta progresión. La regla de un minuto de más por entrenamiento es pesada, es lenta, pero es la más segura y progresiva y apta para todos los corredores. De hecho, consiste en que si estamos corriendo 50 minutos con el calzado maximalista y queremos hacer una transición segura hacia el calzado minimalista, vamos a hacer el primer día de entrenamiento un minuto de carrera con el calzado minimalista y el resto del entrenamiento 49 minutos con el calzado maximalista y así progresivamente. Segundo día, 2 minutos calzado minimalista, 48 minutos calzado maximalista. Lo que veremos es que la progresión va a depender de las señales que nos va mandando nuestro cuerpo. Si notamos una mañana que nos levantamos con dolores musculares, no seguiremos aumentando la progresión, sino que nos mantendremos en ella. Lo que estaremos es a la escucha y el día que desaparecen esas molestias, empezamos otra vez a sumar más minutos con el calzado minimalista, de forma que hagamos 5-45, 6-44, 7-43, llegará un momento en que nos sintamos tan bien con este calzado y tan pesados con este otro tipo de calzado, que no seguiremos haciendo 48-2, sino que igual estamos en el 20-30 y ya esto nos supone mucho, ya es un calzado muy pesado y entre comillas diremos que la transición ha sido finalizada. Ya estaremos más a la escucha de lo que nos manda nuestro cuerpo, pero haremos el volumen total de nuestros entrenamientos en el calzado minimalista. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, esperemos que os haya gustado.